Siberia Toda Siberia Toda Siberia Sopa tú y yo Siberia de noche, Siberia y de día Siberia tan blanca, Siberia tan fría Toda Siberia entre tú y yo Toda Siberia, Sopa tú y yo ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siberia en mi cama, Siberia en la habitación Siberia en tu mirada, Siberia en tu corazón Siberia en tus ojos, Siberia en el reloj Siberia tan grande, Siberia vacía Toda Siberia entre tú y yo Toda Siberia, sopa tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él nada en el mar, ella nada en el mar, todo nada en el mar como una raya Él nada en el mar, ella nada en el mar, todo nada en el mar como una raya